Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Hoy vuelvo a dibujarme con un estilo diferente. Ya me he dibujado al estilo kawaii, me he dibujado al estilo manga y me he dibujado al estilo de los Simpsons. ¿De qué me voy a dibujar hoy? Me voy a dibujar al estilo de la serie Clarence. Y para ello nos vamos a ir a la mesa de trabajo. Y bueno boceteros, ya estamos en la mesa de trabajo y vamos a hacerme al estilo Clarence. Esta serie tan fantástica de Cartoon Network, Network. Lo primero que voy a hacer es la forma de la cabeza. Aquí iría un moflete. Vamos a poner aquí un brazo. Y aquí otro brazo. Vamos a ponerlo como hice en el dibujo anterior. en el de cómo dibujarme, al estilo Simpsons. Le puse un lápiz. Así que aquí también lo vamos a hacer. Vamos con el pelo. En Clarence. El pelo lo hacen así. Hacen pequeñas curvas sin que sea muy... muy detallado. Es más simple. Y ahora vamos a hacer los ojos. Que también es muy característico. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la nariz. y la boca. La nariz quizá la vamos a poner un poco más pequeña. Y ahora vamos a ponerme barba. Bueno, los pelitos típicos de la barba. Me voy a poner la ceja como el padre de... el padrazo de Clarence. Que tiene... es unicejo. Y yo, bueno... por ahí ando. Y ahora vamos a hacer... un poco la camiseta. Ahí está. Ahí está. Vale. Ahora vamos a pasar la tinta. Una de las cosas características de la serie es que los personajes no tienen orejas. Y bueno. Para ser fiel al diseño no me he puesto. Me ha costado porque... lo veo raro. Pero bueno. Hay que ser fiel al diseño. Si no sería... otro estilo. Me he costado. Este es ellos me encontraba... Si te Gracias por ver el video. Ahí está, vamos a darle con el negro. Y bueno, ahora solo queda dar color. Empezamos con el color carne. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí ahora mismo se está viendo el trazo, pero dentro de un rato se seca y desaparece. Y queda muy vivo el color, muy profesional. Se utiliza mucho en ilustraciones. Es un tipo de rotulador muy profesional. Y bueno, ahí está el color carne. Vamos ahora con el color de la camiseta. Eso sí, os recomiendo que la tinta negra sea una buena tinta. Porque puede pasar que como es base de alcohol se manche. Como se está manchando aquí, no sé si lo llegáis a apreciar. Pero se mancha un poco porque te llevas la tinta negra. Entonces hay que intentar trabajar con cuidado para que no se manche mucho el dibujo. De la camiseta, vamos a pintar el lápiz. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a pintar de verde el fondo. Vamos a dejar un poco de espacio blanco. Y bueno, reto terminado. Y ya estamos de vuelta. Ya estamos aquí. Espero que os haya gustado este dibujo. A mí me ha encantado. Es uno de los que más me ha gustado. El de los Simpsons también estuvo bien. Si queréis verlo, os voy a dejar aquí arriba o aquí arriba el like que deja YouTube. Un enlace para que podáis ver el video. Y os recomiendo también que veáis los otros videos. El de estilo kawaii y el de estilo manga. Y bueno, espero que les deis mucho a like. También que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Tengo videos diarios y mucho, mucho contenido. Así que no os lo podéis perder. Suscribiros ya a 365 bocetos. Y seguidme por Twitter y por Instagram. Y bueno, boceteros. Yo aquí me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!